Música ¿Quién es esa estrella Que a las almas guía La reina del cielo La Virgen María ¿Quién es la abogada Que a las almas guía La reina del cielo La Virgen María ¿Quién es el lucero? ¿De dónde vendría El niño perdido Hijo de María ¿Quién es el cordero? ¿De dónde vendría El Dios verdadero? Hijo de María ¿Qué precioso lino? ¿De dónde vendría Desde el cielo empíreo Hijo de María La sabiduría La sabiduría Hombre quien aumenta La sabiduría La reina del cielo La Virgen María El demonio llora Con su compañía Porque anda en el mundo La sabiduría La sabiduría La sabiduría Los hombres cantando La sabiduría A la Reina del Cielo, la Virgen María Serafines bellos, canten melodía A la Reina del Cielo, la Virgen María El Arcángel dice en su profecía Que es dueña de mi alma, la Virgen María Todas las criaturas, cantan noche y día A la Virgen pura, la Virgen María Los ángeles cantan con grande armonía Dicen Santa, Santa, la Virgen María ¿Quién es la princesa que la gracia envía? De la gloria excelsa, la Virgen María Para redimirnos de la idolatría Vino a este mundo, la Virgen María Dicen Santa, la Virgen María Dicen Santa, la Virgen María Dicen Santa, la Virgen María